hola a todos me cambié a este hotel tiene aire acondicionado está lindo está lindo la vista al patio tiene un restaurante hermoso bueno tiene tele yo no uso tele, hervidor, agüita está súper bonito este es el baño acá en Nepal los baños las duchas son así no tienen como en chile de abajo el pie de ducha y como había mencionado en otro vídeo tienen eso que de ahí tú lo sacas y sale agua para limpiarse porque acá generalmente no usan papel higiénico así que bueno estoy en el barrio tamel en otra área bien bonita acá hay muchos hoteles elegantes así que bueno voy a hacer después después voy a hacer otro vídeo de tamel tamel es muy famoso es un barrio de turistas es un barrio turístico hay demasiadas tiendas hay muchas cosas bonitas así que bueno bye bye bye